¿Qué es el instrumento? Bastaría recordar, ¿lo han pensado alguna vez? Si ahora mismo desapareciera la rueda de la Tierra, ¿qué pasaría? Todo queda paralizado. Esta luz se apagaba automáticamente y no tiene que ver con la rueda, que no hay ningún motor o turbina que no sea rueda. Todo queda paralizado, todo automáticamente. La rueda es el sostén desde hace, pues, pónganlo ustedes, 12, 13, 14 mil años, es el sostén de la evolución de la humanidad. No podemos ni hoy prescindir de la rueda. Claro, la rueda además es el infinito, la rueda no termina nunca, posiblemente es de lo más humano que el hombre ha producido, porque es una traducción de sí mismo. Eso mismo estamos explicando. Este es el homo Faber, el hombre capaz de fabricar, el hombre carpintero, ya saben que Faber significa carpintero, el hombre que sabe hacer instrumentos. Y con estos instrumentos, a disposición de su inteligencia, tiene aumentadas hasta el infinito las fuerzas. El último instrumento del hombre es la bomba atómica, hasta donde ha aumentado las fuerzas. O la nave espacial, que nos transporta hasta donde queramos. Todo esto son instrumentos. El hombre, Faber, es un hombre ya de mucha categoría. O sea, tiene un instrumento, o muchos instrumentos, y con ellos no sólo defiende su vida, sino que ha sucedido ahora una cosa impensada. Las plantas, y las piedras desde luego, y los animales, tienen un paisaje. Se los cobija, se los defiende, se los alimenta, y al cual se adapta. Si el paisaje se hiela, y el animal es un poco débil, o no tiene su cueva, se morirá. En cambio, el hombre, con el instrumento, el hombre, Faber, ya no depende del paisaje. Lo domina él. Hasta ahora el paisaje hacía el animal. A partir del hombre, el animal hace el paisaje. O lo deshace, claro. Pero lo hace. Y por esto, si el mundo se hiela, el hombre se fabrica, o encuentra un agujero, y se mete dentro. O se viste, cosa que no hace jamás el animal. Pasa con desollar a un animal, se pone la piel encima, ya puede hacer frío. Ya vente. 27 grados es la temperatura ideal del hombre. Ahí se mueve bien. Por debajo, por encima, ha de defenderse. Ya encontró instrumentos. Con su vestido, con su piel, cobijándose, domina la situación. Por esto, el esquimal, por ejemplo, es un hombre, un animal, hombre, claro está, que es capaz de vivir en situaciones extremas de inhabitabilidad. Los polos no son habitables, pero son habitados. El hombre domina el paisaje. Este es el hombre Faber. Notemos cómo el hombre, de una forma increíble, más que geométrica, progresa. De la erección, que no es más que la capacidad de conjuntar puntos de referencia. Al hombre Faber ya hay un mundo. Y el hombre Faber es de tal categoría. Bueno, recordemos, antes de que se me olvide, que aquí pasa lo que aquí. Cada situación superior postula, exige y depende de la inferior. El hombre Faber sigue siendo erectus. Saltaría más, evidentemente. Y ahora el sapien sigue siendo Faber y el luden sigue siendo sapiens, evidentemente. Se acumulan. Por tanto, un hombre que dice, como yo ya soy Faber, ya no tengo para qué caminar erectus, dejaría de ser Faber. Y el sapien, el cromañón, por ejemplo, y después yo, como ya, además de Faber, soy capaz de pensar y repensar las cosas, el sapien del que habla de continuación, pues ya puedo dejar de fabricar instrumentos. Volvería al primitivo. Y el Faber que dijera, pues yo ya, como ya domino los instrumentos, pues ya podría, puedo caminar arrastrándome. Volvería a ser animal. Es curioso, ¿verdad? O sea, negar los antecedentes es retroceder al origen. Eso muchos no lo saben. Los que niegan la historia están condenados a repetirla. El hombre de la bomba atómica, un sapiens, que ha llegado a hacer el milagro de la bomba y dijera, hombre, ¿yo para qué quiero caminar de pie ya? Pues volvería atrás con la bomba atómica y volvería al rebus, ¿no? Tendría que dejar la bomba. No tengo nada con el traer burro, me es muy simpático, por eso le cito. No es por antipatía, sino por simpatía. Así que Faber es el fabricador de instrumentos, pero unos instrumentos que le permiten alargar sus potencias hasta, vean ustedes cómo ya aparecerán los interrogantes y al final, ¿hasta dónde? La bomba atómica hace 100 años, ¿quién la pensaba? La posibilidad de ir a la luna hace 100 años, 80 años, 50 años, ¿quién la pensaba? ¿Hasta dónde? ¿Y hasta dónde podemos llegar? ¿Y qué capacidades hay en nosotros de descubrir, por ejemplo, otras dimensiones, como la cuarta dimensión, o la quinta, o la sexta, o la vigésima? La cuarta ya posiblemente nos permitiría dominar la luz, por ejemplo. Yo ya estaba leyendo yo que la cuarta es, creo que lo dije aquí, la cuarta dimensión es tan sencilla como entender que el guante de la mano izquierda le va bien a la derecha. Esto es la cuarta dimensión. El día que logremos esto, tenemos la cuarta dimensión. El día que yo sea capaz de componer mis manos de forma que coincidan, pero coincidan siendo la misma dirección de la mano, así no coinciden, así no coinciden, no coinciden de ninguna manera. Una es espejo de la otra, son especulares. Una es espejo de la otra. Bueno, pues el día que yo desmonte el espejo y haga que mi mano no sea espejo de la otra, sino repetición exacta de la otra, si lo puedo lograr, esto es la cuarta dimensión. Y posiblemente hay miles de dimensiones. ¿Por dónde vamos? Y es posible que esté a la disposición del hombre, del hombre avanzado, del hombre que en este momento sería un faber, un faber capaz de fabricar el instrumento o de colocarse de manera que nos diera una cuarta dimensión. Que a lo mejor basta pasar la hoja, nos hemos dado cuenta de que vamos con preguntas por la vida, acuciantes, durante años, y al final, de golpe, una persona, un libro, pasa lo que... el hombre estaba a la vuelta de la esquina. Una revelación fulgurante te revela. Es posible que la cuarta o la quinta dimensión cualquier día aparezcan. Y entonces, no, es que el hombre no puede superar la velocidad de la luz desde las tres dimensiones que tenemos, no, pero desde otra es posible que sin dificultad ninguna. No lo sabemos, pero es posible. Por eso la pregunta, a B, ya vine aquí y la he puesto aquí otra vez. El hombre Faber, ¿hasta dónde es capaz de hacer instrumentos? Instrumentos que llevan al hombre a una conclusión importantísima y es que el hombre con sus instrumentos no depende del paisaje. Claro que depende, esto está muy explicado, un hombre sin paisaje está devastado, pero no depende del paisaje en el sentido de que puede dominar el paisaje. El hombre puede ahora allanar montañas, puede mover el cauce de un río y sin demasiados problemas. Esto estorba, lo cambiamos. El Faber es de tal categoría que ya no depende del ambiente, sino el ambiente de él. Esto quiere decir que el hombre puede colocarse donde quiera. Puede vivir en la luna, por ejemplo, con que vaya con una estafandra como toca, puede vivir en el fondo del mar, cosa que no había sospechado jamás el hombre. Quizá para terminar el hombre Faber hay que recordar y aconsejar una vuelta otra vez al shock del futuro de Alvin Toffler. Todo lo que ha pasado durante toda la historia de la humanidad antes de que yo llegara no es de la categoría de lo que ha pasado desde que yo llegué. Es decir, que desde que yo llegué hasta hoy han pasado más cosas y más serias que todas las que pasaron juntas antes de que yo llegara desde el hombre primitivo en dos millones de años no sucedió lo que está sucediendo en veinticinco. Y esto es verdad y se queda corto. Esto es el homo Faber con alguna otra cosa que nos falta decir. Esto es el instrumento del hombre. El instrumento potencia de tal manera al hombre que ha dicho que el Génesis parece que estremecido por el acto ya cuenta como un hombre con un trozo de un hueso dos palmos de hueso fue capaz de matar de un solo golpe a un hermano suyo. Bueno, pues de ahí empezó todo y ahora ya pues somos capaces de coger la luna y descolgarla si nos apetece o de tener una bomba en la tierra y acabar con la tierra. Esto lo podemos hacer ya.